El gobierno del estado con apoyo de la federación ya lista el bombardeo de nubes para la tercera o cuarta semana de abril, a fin de evitar una crisis de agua en la entidad ante la temporada de sequía, la cual se pronostica extrema. Lo anterior fue detallado por el gobernador Esteban Villegas Villarreal en conferencia de prensa. Tienen nada más ciertos aviones que lo pueden hacer y son de la defensa nacional y ya nos autorizaron que nosotros podamos mandar a capacitar a nuestros pilotos Yo les dije que tenemos ahí un avión que es el caravan, que es porque necesitan un avión fuerte para poder subir arriba de las nubes y bombardearlas con guiones Ya nos autorizaron, ya nos dijeron que sí, cuando menos en una primera etapa para la laguna que es donde más se nos está complicando y vamos a entrar en una segunda etapa para el norte y toda esta parte del estado ¿Qué tenemos que hacer? Pues es una gran logística porque le pasó a Monterrey, bombardearon arriba y el agua fue y cayó en otro lugar o el estado de México o la ciudad de México Yo platicaba ayer, antier, con la jefa de gobierno de este tema y me decía Sí, pero nosotros vamos a tener que bombardear en Michoacán para que toda esa nube que viene de ahí pueda llegar porque hicieron muchos estudios Entonces, no es nomás subirnos, bombardearla y a ver qué pasa Es todo un estudio de viento, de densidad, de diferentes cosas que los expertos nos van a decir a Durango para esta zona necesitan bombardear estas nubes de acá y tiene que haber nubes pues para bombardearlas porque de repente volteas y no hay nubes y entonces ahí sí estaríamos metidos en un conflicto mucho más grave que el que tenemos ahorita pero sí, está autorizado y podemos empezar la tercera o cuarta semana de abril Con la imagen y edición de Armando Oropesa Informo para Canal 12, Eber García Hernández